Las noticias locales fueron patrocinadas por Variedades Aura, donde encuentras ropas de las mejores marcas para hombres y mujeres, tenis exclusivo y lo último en moda. Estamos ubicados en el barrio central esquina del mercado. Kenny Romero, director administrativo de Cruz Roja filial Bluefield y Marlon García, responsable de epidemiología del municipio de Bluefield, informaron sobre preparación para dar cobertura a las actividades veraneras en este año 2023. Nos encontramos en este momento en el lanzamiento que se tiene de plan verano, igual Cruz Roja como auxiliar de los poderes públicos en aspectos humanitarios de carácter voluntario. Este va a dar cobertura a nuestro plan playa en 2023 en la playa del puerto del Bloch. Se va a realizar con un personal de 30 voluntarios, que es el personal autorizado que va a poder dar la cobertura. Tenemos también una asignación por día y también vamos a incrementar un poco más para los días sábados y domingos. Esperamos siempre tener el valioso apoyo de nuestro voluntariado. El voluntariado también ya entra en una fase abierta de actualización para lo que es guardavidas. Entonces, cada fin de semana, de estas cuatro semanas que nos quedan, haríamos ya las prácticas, tanto teoría como prácticas de guardavidas. Y a la vez también haríamos la cobertura con plan playa para el puerto del Bloch. ¿Cómo están en el tema presupuestario para este año? Bueno, ya empezamos con... teníamos que trabajar primeramente una lista para que sea autorizada. Igual también tener la documentación que se requiere para percibir de la población. Ya tenemos esa apertura, entonces ya empezamos a hacer las gestiones con instituciones que nos han apoyado, también gubernamentales, como a la vez también privadas. Igual también personas de la población. Pedimos, sí, que estamos ahorita en casi a un 10% de la meta que esperamos tener para este año del costo, para cubrir alimentaciones, transporte, como también este incombustible, para dar la cobertura del plan playa. Bueno, nosotros como Ministerio de Salud, preparándonos, ¿verdad?, para esta Semana Mayor, tenemos ya la capacitación a los manipuladores de alimentos. A la misma vez hemos estado realizando los análisis de vibrión cólera y a la misma vez de coliformes fecales dentro de los establecimientos que van a estar aperturados dentro de esta Semana Mayor. Dentro de la Semana Mayor, igualmente, vamos a estar haciendo coordinaciones con las otras instituciones para hacer sinergia y evitar que alguna persona pueda sufrir algún problema de salud y dar respuesta a lo inmediato. Tenemos también preparadas las unidades de salud. Vamos a tener puestos médicos dentro de la playa del Bloch. Tenemos también la clínica móvil, que siempre la movilizamos a diferentes lugares donde ocurren más personas. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de también garantizarle dentro del balneario que la población también tenga salud.